En una fría tarde estamos en Punta Arenas, es agosto y he venido hasta aquí con la Gira Tortuga para documentar un lugar muy especial, ya lo estamos tomando, se llama el Alero Criollo de Ñopeiro es un lugar que desde hace muchísimos años defiende el folclore de Chile, el folclore argentino y vamos ingresando, fíjense ustedes en el acceso, hay viejas estufas de las que se usan a leña, ruedas de carreta vamos al encuentro de una señora que se llama Teresa Aravena, ya van a conocer su historia abrimos, permiso, acá hay otra estufa, esta es la entrada, ahí hay un Perripi me han contado que este perro se llama Atila, pero nada que ver con el Atila que ustedes conocen de la historia este Atila es bueno, como tiene que ser, acá vemos recuerdos de Teresa nos han comentado también el amigo Dani que nos está ayudando, que cada cosa que hay aquí tiene su recuerdo fíjense, acá está una especie de pizarrón con el valor de la entrada y vamos a golpear permiso bueno, como va, mucho gusto, Darío Chiesa, encantado bueno, y acá la hemos encontrado a Teresa, como le va Teresa, como está, buenas tardes ¿qué dice usted? un gusto, un gustazo, ¿cómo anda? ahí está Dani también registrando y acá tenemos otro amigo que está con la guitarra, ¿cómo estás? ¿cómo es tu nombre? Fabián Fabián, encantado Fabián ahí estamos bueno, Teresa, nos podremos sentar a conversar un ratito por supuesto, adelante, tome asiento donde usted se sienta cómoda, yo voy a ir buscando el enfoque porque ahí me da el sol y no me deja que la podamos ver bien, ahí estamos no, todo bien Teresa Teresa, cuéntenos su lucha porque en realidad todos sabemos lo que cuesta mantener lugares donde se hace música en América cuéntenos cuántos años de esta lucha de este lugar tan especial que tiene Punta Arena este lugar tiene más de 20 años, diríamos casi 25 años es la iniciativa esta de mi compañero, que ahora no está conmigo, ya se fue él hizo este, tú la idea de tener un local para poder juntar a los amigos partimos por esa, y esto después fue creciendo y se convirtió en lo que es ahora el único local donde se hace música en vivo y música folclore claro Teresa, han pasado músicos de trayectoria de Chile, de Argentina ¿qué momentos especiales recuerda en este lugar en 25 años, que son muchos por supuesto? bueno, Lautaro Parra no te digo Violeta porque fue mucho antes de que armáramos este cuento pero también estuvo acá en Punta Arena y estuvo con nosotros ahora, aquí han habido varios artistas chilenos como Renino Astroza, Daniel Muñoz bueno, y todos los músicos de la región que son muchísimos, ¿no? sí, toda la gente que hace música en la región de distinto tipo han estado acá siempre hemos hecho algunos segmentos diferentes por ejemplo con música romántica había gente en el asunto del tango claro distinto le damos a todas las áreas de un lugar sí, sí ¿cierto? vamos a ponerle un poco de... pero cómo no de color va a ser un gusto nos han traído, miren ustedes, un vinito blanco, un vinito tinto ¿de qué zona viene este vino? dijimos que este era de la región... de Rancagua, ¿no es cierto? de Rancagua, sí y el nombre particular de 120 que hace referencia a un hecho histórico 120 ¿no? sí ¿cómo es eso, Teresa? a los 120 a ver permiso, permiso acá sí, sí, no, no, no acá me lo va a contar el hijo de Teresa me lo va a contar ¿cómo es lo de los 120? 120 patriotas que se fueron a refugiar a una estancia a unos viñedos de Paula Jaraquimá, creo que era allá y escondió a estos 120 patriotas que iban escapando en el tiempo de la colonia chilena perfecto muchísimas gracias bueno, ese es el vino que se sirve acá en este lugar y acá lo tenemos y vamos a brindar con Teresa por su hospitalidad a agradecerle agradecerle en nombre de todos los músicos, Teresa que ojalá hubiera mucha más gente como usted dando un lugar una posibilidad de expresión a los músicos en cada lugar ¿no? por eso es que estamos acá salud salud ellos también son músicos puede acercar su su ahí está Dani también ahí está Dani que está registrando por el otro lado salud Dani de la gente nueva porque eso es lo importante casi de aquí te puede acercar y bueno vamos a pegar un poquito la Teresa bueno sí Teresa usted tiene una historia particular también con Violeta Parra además este sabemos que que ha hecho recopilaciones tiene mucho material guardado que atesora grabaciones libros poemas de distintos ritmos no solo de Chile de otros países pero tiene una historia particular con ella usted tuvo la posibilidad de cantar de estar en el escenario cuéntenos un poquito de eso mira en una ocasión hubo un un evento acá y vinieron de Santiago de Chile vino René Largo Farías que era una persona muy conocida un locutor famoso y trajo un grupo de artistas entre ese grupo venía doña Violeta Parra Pedro Mezones La Morenita había un grupo bien selecto de gente ya el evento era acá en nuestro gimnasio antiguo y había hicieron un pedido ellos por la radio de que si alguna alguna artista regional quería participar en el evento porque era un evento de beneficio sí había habido algo no recuerdo en ese tiempo algo acá en un movimiento terrúrico parece que fue que hubo que hubo que ayudar a todos a todos a todos entonces bueno yo cantaba con mi hermana y nosotros nos presentamos sí y bueno pasamos la prueba y nos dejaron cantar con los artistas fuimos la única magallánica que en esta oportunidad cantamos quemando cubiertas recicladas consumiendo rutas y el amor de hacer lo que siempre he soñado gastándome la ropa y el humor y el amor y el amor y el amor Gracias por ver el video